Son siete días que no volverán no más, segundos que no franquen la intensidad de una ciudad llena de recuerdos y momentos perdidos por azar, causas de efecto y un corazonamiento. Me arrepentí, pero volví, y al mismo lugar, y al mismo amanecer, y al mar de vos desnudo me hizo regalar un beso, y al mar de vos desnudo me hizo regalar un beso, y al mar de vos desnudo me hizo regalar un beso, y al mar de vos desnudo me hizo regalar un beso, y al mar de vos desnudo me hizo regalar un beso, y al mar de vos desnudo me hizo regalar un beso, y al mar de vos desnudo me hizo regalar un beso, Todas arrepentidas, pero sufrir me has de vivir Hoy me ha importado que al mismo amanecer Y el malecón del duro me hizo regalar Y un beso, y un hañadito de nuevo Y se lo recontra, las penas y una linda Llena de almas lindas, y el beso se va En una semana Y yo se quería hacer romances de 24 instantes De una rima de ver, no me ha importado de nacer ¿Qué hace un joven? La joya juguera del bajo La joya juguera del bajo La joya juguera del bajo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días